Porque me haces mucho daño Porque me cuentas mil mentiras Y porque sabes que te veo Tú a los ojos no me miras Lele, lele, lele Y porque nunca quieres nada Hay que a ti te comprometa Hoy yo te voy a dar la espalda Pa' que alcance bien tu meta Que yo me voy porque mi mundo me está llamando Voy a marcharme deprisa Que aunque tú ya no me quieras Lele, lele, lele A mí me quieras la vida Yo me voy de aquí Olida pero contenta Tú me has hablado pero yo aguanto Olida pero despierta Por mi futuro Con miedo pero con fuerza Yo no te culpo Ni te maldigo Cariño mío La, 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 la Olida pero contenta Yo llevo dentro una esperanza Dolida pero despierta Por mi futuro Por miedo pero con fuerza Capacidad Hasta que muera Mi mundo mío Mi mundo mío Mi mundo mío Mi mundo mío Y con tormento y sin dolores Yo voy haciendo camino Y que la brisa marinera Y oriente hacia mi destino Así es que me voy bajando Pa' la orillita del puerto Y al primer barco que pase Que me lleve mar adentro Y en este planeta tío Lelelele Este que tú gobernabas Lelelele Yo te clavo a mi bandera Lelelele Tú no me clavas más nada Déjame vivir a mí Jodida pero contenta Y tú me has doblado Pero yo aguanto Jodida pero despierta Por mi futuro Con miedo pero con fuerza Yo no te culpo ni te maldigo Cariño mío Jodida pero contenta Yo llevo dentro de la esperanza Jodida pero despierta Por mi futuro Con miedo pero con fuerza Que a partir de ahora Ya está que me verá Mi mundo es mío Lelelelele Mi mundo es mío Lelelele Mi mundo es mío Lelelele La, 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 la Jodida pero contenta Jodida pero despierta Con miedo pero con fuerza Ya voy con miedo pero con fuerza Ya voy con miedo pero con fuerza Ya estoy jodida pero contenta Dolida pero despierta Con miedo pero con fuerza Yo voy con miedo pero con fuerza Yo voy con miedo pero con fuerza Yo voy con miedo pero con fuerza Y te digo, te digo mi prima tonta Todo en la vida se paga Tonta, todo en la vida se paga Tonta, todo en la vida se paga Com miedo pero con fuerza Yo voy con miedo pero con fuerza Y te digo tonta, todo en la vida se paga Gracias por ver el video.